No va a ser fácil lo que vaya a ocurrir de cara en la política Santa Ficina de cara al futuro. Nosotros quisimos refrendar tres momentos del ex gobernador Roberto Miguel Lischief. Y elegimos estos tres momentos porque están estrictamente relacionados con lo que escuchábamos hace un rato nada más en el programa de Amanecer Televisión, cuando Miguel Lischief decía de la necesidad de desarrollar el norte, pero además con la posibilidad de enraizar a sus pobladores aquí, en este norte de Santa Ficina. Entonces elegimos tres momentos. El primero es este y está relacionado con la salud. Porque sin agua no hay salud. Escuchen. Me decía un periodista hace unos días que estuve también por aquí, el 2 de abril, con motivo de la conmemoración de la guerra de Malvinas. Me decía, esta obra, el acueducto, para el norte santafesino es tan estratégica como fue en su momento el ferrocarril o como fue la ruta 11. Y es verdad, el agua potable es indispensable para la vida de los seres humanos. Es fundamental tener asegurada el agua potable de calidad en cantidad suficiente para nosotros, pero también para las próximas generaciones. Porque este sistema está pensado para los próximos por lo menos 50 años de la región norte de la provincia. Esta región, estos tres departamentos del norte que representan más de un tercio de la superficie total de la provincia. Fíjense qué importante que es el norte santafesino en términos de escala, de magnitud geográfica. Sin embargo, tiene menos del 10% de la población. Esto está indicando claramente que hay un déficit de desarrollo. Que esta región podría tener mucho más habitantes, podría generar mucha más riqueza, podría tener mucho más producción, podría generar más empleo. Y si no lo ha hecho hasta ahora, no es por falta de empeño ni de esfuerzo de sus habitantes, sino porque simplemente no han contado con las infraestructuras que potencian, que permiten el desarrollo de las regiones. Dijimos, sin agua no hay salud. Quiero recordarles que esto fue todo un proceso que se inició con Hermes Wiener en el desarrollo de un plan estratégico para la provincia de Santa Fe, ni bien asumido Hermes Wiener como primer gobernador de la provincia de Santa Fe socialista. En ese momento nos convocaron y convocaron a toda la provincia, a las famosas asambleas ciudadanas. Y se le preguntaba a cada uno, desde su lugar, qué podía aportar. La primera etapa fue el diagnóstico y la preparación de ese famoso programa de desarrollo estratégico para la provincia de Santa Fe, que lo llevó adelante Hermes Wiener. La segunda parte le correspondió a Antonio Bonfatti consolidar esos proyectos que se habían iniciado como ideas a través de la gestión de Hermes Wiener. Es mucho también de esos proyectos empezaron en la gobernación de Antonio Bonfatti. Y le tocó a Miguel Lischief, en muchos casos, ser el continuador y el que inauguró parte de todas esas obras que estaban desarrolladas, pensadas por la gente, incluidas en el plan estratégico de la provincia de Santa Fe. Dijimos que sin agua no hay salud, sin energía no hay desarrollo, y esto decía Miguel Lischief. ...esta estación transformadora, esta subestación, una obra que puede exhibirse claramente como un modelo de intervención público-privada, un esfuerzo compartido, un proyecto que mira hacia adelante, que mira al futuro, que se vincula directamente a las perspectivas, a las posibilidades de desarrollo de la región, a la posibilidad de seguir creciendo en la actividad industrial, de seguir generando empleo, de potenciar el desarrollo de esta región tan próspera del norte santafesino. Y creo que este tipo de proyectos son los que nos muestran por dónde deben estar las prioridades de un gobierno y también las prioridades del sector privado, no solamente atender la cuestión de la coyuntura que siempre en la Argentina nos obliga a dedicarle mucha atención, mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero poder mirar hacia adelante, poder planificar a mediano y largo plazo, porque eso es lo que permite realmente que los países o las regiones o las ciudades puedan avanzar con pasos firmes, sin retrocesos, sino siempre acumulando hacia adelante. Ingeniero, de profesión, y como todo ingeniero, era el de hacer, era el de buscar los consensos, lograr la aprobación de los proyectos y llevarlos a la obra. Le dijimos que sin agua no hay salud, sin energía eléctrica no hay desarrollo y sin hospitales no hay vida. Esto decía. Lo que estamos viviendo esta tarde aquí en Reconquista no ocurre con demasiada frecuencia en nuestro país. No se inaugura un hospital de estas dimensiones, de estas características, todos los días. Nosotros ya hemos inaugurado en lo que va de mi gestión, 5 hospitales. Y vamos a inaugurar uno más antes de diciembre en la ciudad de Corona. Ustedes lo han visto, como yo tantas veces avanzar lentamente la obra. Muchas veces yo pasaba por la ruta, llegando, saliendo de Reconquista, y miraba hacia aquí y me parecía que la obra estaba siempre igual. Nos llamaba por teléfono al Ministro de Obras Públicas, al Ministro de Salud, y me decían, no, no, quedate tranquilo, que están trabajando, están trabajando adentro, no se ve desde afuera, pero la obra está avanzando. Y cuando ustedes ingresen, aún los que la han visto todos los días, cuando ustedes ingresen dentro de unos minutos, se van a sorprender. Les puedo asegurar que se van a sorprender, porque lo que van a ver no lo han visto nunca. Les puedo asegurar, no lo han visto nunca en la Argentina. Es el mejor hospital que hoy podemos tener en este país. Y digo más, no hay un sanatorio privado, ni siquiera en la Ciudad de Buenos Aires, que tenga esta calidad de arquitectura, esta calidad de iglesia, y el nivel de la tecnología que ustedes van a encontrar. Se fue, como dijimos nosotros, el creador de sueños. ¿Y por qué? Porque cristalizó todos y cada uno de aquellos pedidos que la gente, en cada comunidad que pisó, le pedía y llevaron adelante. Estuvo en todas, en todas las comunidades de la provincia de Santa Fe. Podríamos estar horas y horas mostrando solamente su presencia aquí en el norte santafesino. Pero va a quedar una marca indeleble acá en el norte de la provincia de Santa Fe, como gobernador. Los hubo nosotros y los hubo también buenos. Pero no sé por qué hay una condición de su personalidad que nos acercó o lo acercó a él a mucha más gente. Así lo despedían en Rosario esta mañana. Imágenes del 3 de Rosario que compartimos con ustedes. La biblioteca Álvarez, esa biblioteca que creó él, y que lo recibió al cortejo fúnebre, en este adiós al dirigente, al amigo, al ex gobernador, al presidente de la Cámara, al ex intendente, al senador, actual diputado. La verdad que la mañana de hoy en Rosario fue una mañana distinta. Y ahí vemos a la dirigencia del Partido Socialista y de otros partidos que se acercaron a despedir los restos de quien fuera el gobernador de esta provincia, Miguel Lech. Aplauso cerrado y la pretensión del último adiós para una figura política que sin dudas va a marcar un vértice en esto de construir sociedad. Vaya que se lo logró a partir del gobierno que llevó adelante, pero en esa preparación de un plan de gobierno como fue el plan estratégico de la provincia de Santa Fe para los próximos 30 años. De hecho ha dejado algo más también, que fue la aprobación de la ley del plan del norte, que poco nos acordamos, pero que es la obligatoriedad de que los gobiernos que lo sucedan al de él en ese caso, sigan con los proyectos que estaban previstos en ese plan del norte para salir de la postergación de este norte, de que, como dicen muchos, a veces olvidado, otras veces postergado y otras cuantas veces dejado de lado. Bueno, esto es lo que pasaba en la mañana de hoy, el cortejo fúnebre, llevando el cuerpo del ex gobernador de la provincia, pasando por esta biblioteca que, bueno, muchos de los libros que están allí son de él, de su familia, de sus amigos, de su biblioteca personal. En la mañana de hoy, el Rosario, ocurría esto. ¡Mil novecientos cincuenta y cinco! «Mil novecientos veinti... dos mil veintiuno, perdón!» Roberto Miguel Lichis, o Miguel. ¿Cómo lo conocía? Y el último adiós es este. que partió precisamente de la biblioteca argentina en realidad desde la casa mortuaria y de allí pasar por la biblioteca argentina donde los presentes se fundieron en un aplauso cerrado en un aplauso que conmovió en este último adiós un aplauso que aquí se está repitiendo ahora con los presentes fuera de lo que es este cementerio privado ahí vemos las imágenes entonces de un operativo de tránsito importante que en estos momentos se encuentran aplaudiendo varios vehículos, creo que hemos contado alrededor de 10 vehículos que acompañan entonces al cortejo fúnebre al principal vehículo que es el utilitario donde ahí descansa el ex gobernador y ex intendente Miguel Lipschilla también mucho protocolo, vemos salir allí ya de los vehículos a sus familiares para terminar de cerrar este triste deceso un deceso que nadie esperaba estaba internado desde mediados de abril cuando se le complicó luego el cuadro de coronavirus y lamentablemente no pudo superar los abrazos que se repiten los abrazos que como en el día de ayer veíamos entre sus seres queridos entre sus más cercanos dirigentes políticos un dolor muy grande, el último adiós a un ex intendente, a un ex gobernador muy querido respetado por las diversas líneas políticas también muy querido por la gente que decíamos, el aplauso que se sintió aquí por quienes se han acercado al cementerio de esta localidad son vecinos de la zona gente que también quiso ser parte de este último adiós el cual estamos viendo incluso aquí con su familia en estos abrazos silenciosos que se están realizando antes de poder despedir al ingeniero Miguel Lipschitz ya por última vez y cerrando un duelo muy triste ahí la vemos a Clara García también recibiendo el saludo de otros familiares de otros allegados en el cementerio de Funes donde como decíamos antes van a descansar los restos del ex intendente bueno, concejada hemos repasado ya la carrera generosa en el ámbito de política del ingeniero Lipschitz recibido en la Universidad Nacional de Rosario nacido en Barrio Martín en Necochea y Pellegrini quien desde allí obviamente logró cruzar todos los límites bien este no podemos decir homenaje recordarlo nomás a Miguel por todo lo que ha hecho y seguramente vendrán otros que tendrán que hacer lo mismo tratar de parejar las cosas pausa y ya volvemos